Amor al primer baile Canta como si nadie te oyera, ama sin hacer sufrir. Baila como si nadie te viera y vive como quieras vivir. Este es mi lema favorito y no hay ninguno mejor para el día de tu boda. Pero hoy se me caigo y me rompo las narices. Seguirás siendo muy feliz para siempre. Y le contarás una gran historia a tus nietos. Ninguna de mis parejas ha fallado jamás. Sé feliz, Vivian. Hemos pasado muchas horas en el estudio juntas. Tú puedes. Y ahora por tu marido, chica casada. Vale, a bailar. Y ahora por tu marido, chica casada. Y ahora por tu marido, chica casada. Y paso y giro. Y paso y giro. Y paso y giro. Y paso y giro. Una dama siempre saluda después de una excepcional actuación. Perfecto. Bien, id con vuestros padres, pero no olvidéis practicar, practicar y practicar. La boda es dentro de un par de semanas. Lo has hecho muy bien. Buen trabajo. Hasta el próximo día. Qué bien. Las niñas se te dan de maravilla. Sé que dejo mi estudio en muy buenas manos. No es mío todavía. Aún no me han concedido el crédito. Da igual. Todo irá bien. Porque cuando alguien nace preparada para algo, todo va bien. ¿Quién se casa? Como es sábado, supongo que mucha gente. Y mi invitación se habrá perdido, ¿eh? Pero, esta no. La he encontrado tirada ahí fuera. ¿Es lo que creo que es? No es un millón de dólares, si es lo que esperas. Entradas para el estreno de amor en Campbell Park. Lo prefiero a un millón de dólares. Entrada. Solo he conseguido una. Lo siento. ¿Estás loca? Vería la función de pie. Es el mejor musical de Broadway. Menos mal que tienes buenos contactos, ¿eh? El mejor contacto. Asunto arreglado. No me puedo creer que vaya a verte bailar en Broadway. Que por fin vaya a bailar en Broadway me parece tan... tan surrealista. Me voy a ensayar. Pero nos vemos la noche del estreno. Ve luego a verme. Estás en la lista. No lo dudes. ¿No ha podido conseguir otra entrada para una pobre madre enferma? Estás más sana que una lechuga. Le costó mucho conseguírmela y yo soy su mejor amiga. Me alegro mucho por Cassidy. Y yo. Siempre lo has soñado. También fue tu sueño hace algún tiempo. Lo sé. Pero era muy duro poner toda mi alma en cada obra y no quedarme satisfecha. Así que he emprendido un maravilloso camino nuevo. Seguiré haciendo coreografías. Pero de otra forma. ¿Qué puede haber mejor? Papá y yo siempre estaremos orgullosos de ti. Has tenido que tomar decisiones difíciles este año. Algunas más difíciles que otras. ¿Has hablado con Peter? No creo que quiera hablar conmigo. Me mandó un mensaje. Y a pesar de todo, te echa de menos. Peter era perfecto. En la teoría, la realidad era distinta. Y no podía continuar. Hay que encajar. Como tú y papá, hiciste lo mejor para los dos. Y quién sabe a quién conocerás en tu nueva fase vital. Creo que aún no estoy preparada para salir con nadie. En la compra de mi estudio es en lo que tengo que centrarme ahora mismo. Es verdad. Y vas a estar tan ocupada que deberías darme la entrada para el espectáculo de Cassidy. No tienes vergüenza, ¿lo sabías? Ya no está disponible. Ganderson anuncia su compromiso. ¡Suscríbete! Disculpe. Perdón. Perdón. ¿Nombre? Hope Mace. Estoy en la lista. No. Mi amiga es bailarina. Disculpe. No podrá. Le da igual. ¿Y a quién vigila? ¿Rihanna está dentro? Eso parece. Nunca lo he visto tan abarrotado. Hola, señor Ganderson. No estoy en la lista. Solo quería entrar un momento a saludar a Carlos Ruiz, el autor. Por favor, sígame. Un segundo. ¿Es que van juntas? Pues no. No entra nadie cuyo nombre no esté en la lista. Él acaba de decirle que no está. Es verificable. Puede que no me apellide Ganderson, pero si se tomase dos segundos en llamar al backstage, vería que yo también soy verificable. Todos están esperando. ¿Qué tal si entro rápido y ustedes aclaran esto por su cuenta? Sí, por supuesto, señor Ganderson. No, señor Ganderson. Puede que mi nombre no sea tan conocido, pero espero que no crea que su tiempo es más valioso que el mío, ¿verdad, señor Ganderson? Llego muy tarde. Debería gestionar mejor su tiempo. Disculpe, si pudiera decirle a Cassidy Tyler que su amiga está esperando fuera, seguro que el señor Ganderson esperará encantado su turno. Ya la ha oído. Por favor, llame por radio. Y así espero no llegar tarde a ver a mi prometida. ¿Eso sería aceptable para usted? Por supuesto. Gracias. No he visto que... Uy, mi amiga te dejó. ¡Alucinante! Gracias. Vaya nervios. No paraba de temblar. No se notaba. Y tienes tiempo para que se te pase porque lo harás otra vez mañana por la noche. Lo sé. Quiero presentarte a Vanessa Curson. ¿La coreógrafa? Ajá. Es una de las mejores. Lo es. Está buscando ayudante para su espectáculo en Londres. Lo sé. Sé lo que vas a decir. Pero deberías mandarle tu currículum. Tenéis el mismo estilo. Ya he pasado por esto y sé cómo acaba. He emprendido otro camino, que es el estudio. Tú salúdala. Habla con ella y a ver, mal no te puede hacer. No. ¡Vanessa! Dime que estos nervios se pasarán. Quizá la tercera función. Vale. Te presento a mi amiga, Hope Mays. Hola. También es una gran coreógrafa. Ah. Bueno, ahora soy profesora. Estoy comprando un estudio de danza en la 71 con Park. Y ha hecho coreografías impresionantes en pequeños teatros. Uy, yo empecé en los regionales. ¿Dónde has trabajado? Ah, ahora en ninguna parte. Estoy aprendiendo los secretos de cómo dirigir un estudio. Es mi prioridad últimamente. Deberíais hablar del trabajo de Londres. Hope sería ideal para eso. Estudió con Jacqueline Mauer en la universidad. Jacqueline fue mi tutora cuando empecé. ¿Qué sacaste en su final? Un 93. Un 93. Eso es que le gustabas. Mándame un currículum. Me gustaría echarle un vistazo. Cassidy tiene todos mis datos. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Ves? A veces hay que ponerse a tiro. Y esperar que no te disparen. Más te vale que le envíes tu currículum o esta amistad. Se acabó. Y lo digo en serio. Como solía oír en casi todas las audiciones, estoy buscando otra dirección. Pero, vaya... Ese es... Sí. Es aún más guapo en persona. ¿Vamos para allá? ¿Sabes qué? Puedo presentarte a Carlos y... No te molestes. Eric Anderson es un creíble. Y tiene novia. Espera. ¿Cómo sabes tú eso? Toda una historia. Y como todos saben, ahora que nosotros nos jubilamos, mi hijo Eric y la hija de Max, Adriana, cogerán las riendas y guiarán esta empresa hacia nuevos horizontes. Es la hora de pasar el testigo a la vez que mantenemos nuestros respectivos legados en la familia. Nuestros padres fundaron esta sociedad de inversión hace casi 80 años. He trabajado aquí desde que tenía 15 y Eric entró en plantilla después de graduarse en la universidad. Igual que mi hija. Y ahora, con el reciente anuncio de la boda de Eric y Adriana, es el perfecto matrimonio de lo profesional y lo personal. Y estamos deseando ver lo que podéis hacer juntos. Prometemos dejaros en buen lugar. Por supuesto, Gavin continuará en su papel de consejero delegado. No podríamos hacerlo sin él. Y no os preocupéis, estáis todos invitados a la boda. Será una gran fiesta. Nuestras esposas se encargarán de ello. Toc, toc. Siento interrumpirte en medio del trabajo, querido. Sé que estás ocupado, pero tenemos una cita. ¿Qué cita? No hay nada en mi agenda. ¿Qué es todo esto? ¿Muestras reseñas? Digamos que un plano. El tiempo vuela, Eric. Y planificar una boda lleva muchísimo trabajo. Lo entiendo, madre. Pero Adriana y yo estamos haciéndonos con la empresa. Tenemos que empezar ya si queremos celebrar la boda en junio. Solo quedan dos meses. Bueno, pues será en octubre. Adriana siempre ha querido casarse en Central Park. No seas tonto, querido. Las bodas de la Alta Sociedad son en junio. Además, el hotel ha tenido una cancelación. Nosotros también tenemos ideas. Genial. Su madre viene de camino. Igual que la organizadora de bodas, Dini. Está muy solicitada. Así que tendremos que adaptarnos a su horario. Ha organizado la boda de los duques de Caldecon. ¿De verdad? Es el nivel más alto que has podido encontrar. No seas listillo. Solo contrato a los mejores. Gracias por venir esta mañana. Tengo unos clientes, una pareja que se casa. Bueno, es época de bodas. Ya tengo como tres invitaciones. Perdona, no tenía que haber dicho eso. ¿Puedes hablar de bodas conmigo, Cass? Yo suspendí la mía. Lo sé. Estaríais celebrando vuestro primer aniversario por estas fechas. Da igual. Peter y yo no hablábamos el mismo idioma. Yo necesito a alguien que me inspire. Eso lo entiendo. Sé que Peter no te convenía, pero es que no entiendo... ¿Qué no entiendes? Se supone que debes apartar las cosas que no funcionan en tu vida y Peter era eso, pero tu carrera no lo es. No estoy renunciando a mi carrera. Solo la estoy variando. Cuando lo que más te gusta en la vida es una fuente de rechazo, hay que replanteárselo. Estoy harta de decepciones. Dini, no me extraña que seas la mejor organizadora de bodas de la ciudad. Esto es más acuarela. Es precioso. Sí, eso va bien junto. ¿A qué es precioso? Bien, necesito los nombres y direcciones pronto, si queremos reservar fecha esta semana. Ya haremos el recuento. Pero para cubrirnos, yo reservaría para 400. ¿400? Habíamos pensado en algo un poco más íntimo. Sabemos que es vuestra boda, pero también es un gran anuncio para el negocio. Es Anderson y Grimes, la nueva generación. Nuestros clientes son amigos, ya lo sabéis. Eso es cierto. Y si no los invitamos, lo sabrán, porque el Times nos va a sacar en su sección de bodas a toda plana. Van a enviar a un fotógrafo a Los Ángeles para tu prueba del vestido, Adriana. Vale, entiendo. En su estado, Eric y yo tenemos que hacer una llamada. Es solo una cosita más. Eric, ¿te acuerdas del cotillón de tu instituto? ¿Quieres repetirlo? No, no quiere. No quiero. Bien, porque os he apuntado a clases de baile a partir de mañana. Una profesora increíble. Os mandaré la dirección por email. Serás Fred Astaire este verano. Precioso, señoritas. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Hope? Hola, soy Adriana. Sí, Sofía me dijo que vendrías. Un placer conocerte. Lo siento, mi prometido se va a retrasar, pero me ha mandado un mensaje y llegará pronto. Bueno, si quieres, deja tus cosas por aquí y háblame un poco de tu experiencia. Sofía solo me ha dicho que vamos mal de tiempo y que es urgente. Pues no exagera. Tengo 12 años de danza a mis espaldas, pero mi prometido es lo que llamaríamos rítmicamente limitado. Tengo mucho éxito con los rítmicamente limitados. Bueno, saberlo. Nuestras madres quieren un baile de nivel profesional, como si eso fuera la clave para una relación duradera. Están en el Consejo del Ballet de Nueva York y están empeñadas en un vals. Nos pondremos en buena forma. Lo siento muchísimo. Estaba con un cliente que no paraba. ¿Usted? Hola. Veo que ya os conocéis. Sí, nos conocimos. Pero el señor Gunderson y yo empezamos con mal pie. Ya, le pido disculpas si fui mal educado. No volverá a pasar. Bien, deberíamos empezar porque tenemos dos meses y mucho trabajo que hacer. Venga, señor mal pie. ¿Bailamos? Y derecha, y al frente, y derecha. Lo siento. Es como revivir el cotillón. Tú puedes, Eric. Todo se te da bien. A veces es un poco insufrible. Te alegrará saber que no consigo que mi cerebro conecte con mis pies. Vamos a probar otra vez. Despacio. ¿Qué opinas? ¿Somos un caso perdido? Para nada. He tenido clientes mucho más difíciles. ¿Y qué nos propones? Dos, puede que tres clases por semana para aprender lo básico. Y luego os haré una coreografía que os vaya bien y os guste. Quedará perfecto. Yo quería dos o tres clases en total. Es una época de mucho trabajo, sobre todo cuando abre la bolsa. Debido a nuestras clases habituales, por las mañanas atendemos a los clientes privados. No quiero hacer el ridículo delante de 400 personas. Son 800 ojos mirándome, juzgándome. Nadie te va a juzgar. ¿Y si vienes tú solo hasta que te sientas más cómodo? El objetivo no es que aprendamos juntos. Solo para lo básico. Te cubriré en el trabajo para que vengas sin problema y... Cuando llegue la hora de aprender el baile, me buscaré un hueco. ¿Dos veces a la semana? Mejor tres veces. ¿Y no te importa defender sola el fuerte mientras estoy aquí? Estamos para ayudarnos, Eric. Además, Gabi me ayudará. Tú puedes. Eres un hombre de muchos talentos. Bailarnos uno de ellos. Muy bien. Mañana, a las 11. Por favor, sé puntual. Y... Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y atravesamos la pista. Eso es. Barbilla arriba, Adam. Y giro. Muy bien. Y... Abajo. Vais a impresionarlos. Estáis preparados para el gran día. Gracias, Hope. Y por favor, ven con quien quieras a la boda. Estoy deseando verte subir al altar. ¿Vas a hacer eso conmigo? Lo voy a intentar. El tiempo dirá si lo conseguiré. Las 11 en punto y está aquí. Muy bien. No quería someterme a tu ira otra vez. ¿Mi ira? No será para tanto, pero que sepas que das mucho miedo cuando quieres. Solo si se comportan como si mi tiempo no fuera valioso. Os veo el sábado por la noche. Adiós, Hope. Y gracias por todo. Mira, no te caigo muy bien. Lo entiendo. Siento mucho lo de la otra noche. Yo no soy así. Bueno, normalmente. Es que... El musical me dejó flipado. Seguía pensando en él al día siguiente. Estoy de acuerdo. Tiene todo lo que debe tener un musical. ¿Verdad? Y Carlos tiene un talento increíble. Lo supe cuando leí su primera obra, Grandes Crímenes. Sí, aporté dinero como un favor, pero... Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me ponía a un lado y me fijaba en las reacciones del público. ¿Invertiste en un musical? ¿Por qué te sorprende? Te tenía por el típico tío de Wall Street que solo piensa en finanzas y números. Lee un libro por su portada y te perderás una buena historia. Muy bien. Cuéntame la historia. Muy bien. En pocas palabras, no soy tan estirado como parezco. La actividad física es relativamente fácil para mí. Lo que me falta es un poco de ritmo. Eso a mí no me falta. Mira, no quiero hacer el ridículo ante la alta sociedad neoyorquina. Ya lo hice hace años. Así que, ¿qué me dices? ¿Puedes ayudarme? Sí que puedo. Es importante saber que en la pista la clave es lo que sientas. Tu aspecto no importa nada. ¿Por qué no? Todos los demás pensarán en eso. A ver, relaja los brazos. No llevas una armadura. Relájate. A ver, como un fideo. Mejor. Bien. Tienes que parecer fuerte y seguro, pero relajado. Soy un Ganderson. No nos va a estar relajados. Eso hay que trabajarlo. No digas que no te he avisado. Voy a tener que echarle imaginación contigo. Bien, vamos allá. Este pie, fuera. Juntamos. El mismo pie, atrás. Juntamos. Este pie, fuera. Juntamos. Muy bien. El mismo pie, delante. Juntamos. He repasado las cuentas del estudio y los ingresos superan con mucho la hipoteca mensual. Qué bien. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues rellenas la solicitud, tu capacidad crediticia, la aseguradora lo repasa, firma el crédito y luego... Eres la dueña de un estudio de danza. Seré la dueña de un estudio de danza. Los clientes de siempre, los tradicionales. Es gente de costumbres, acostumbrados por vuestros padres a los negocios. ¿Y si hacemos una cena para presentar la nueva estrategia de inversiones? Puede que en el Jacques Bouchon nadie rechazará ese caviar delante. Excepto Eric. Odia el caviar. ¿Qué opinas, Eric? ¿Ah? Perdona, es Carlos. Gavin, ¿te puedes creer que no vino el mejor musical de Broadway conmigo? Un poquito. Venga, ya me conoces, no me van los musicales. Tú te lo pierdes. Yo prefiero irme a casa al final de un día largo, abrirme un buen vino y leerme el Business Weekly o el Economist. Seguro que eso lo haces todas las noches. Y seguro que tú también. Bien, siento interrumpir, pero si vamos a traer estas orquídeas de Endrobium desde Tailandia, hay que tomar la decisión ahora. ¡Uf! No puedes tener una conversación con esa monstruosidad en el centro de la mesa. Preciosa monstruosidad. ¿Quieres ocuparte tú de las flores, Eric? Me encantaría aligerar mi agenda. ¿Podría ser más pequeño que el edificio Chrysler? ¡Claro! Cambio de planes, Dini. Eric se ocupará de las flores. Que combinen con nuestros colores. Dile a la floristería que sean azul celadón y hueso. No, no, no quería decir eso. No, no, lo dejo en tus capaces manos. Es tu boda, ¿verdad? Os dejo con esto tan divertido y llamaré a Jacques Bouchon para la cena con los clientes. Ah, reserva mesa para todos, Gavin. Jacques Bouchon es perfecto para el ensayo. Madre, no metas a Gavin en la organización de la boda. Tiene bastante trabajo. No, no me importa. Eres un cielo. Muy bien, seguimos. ¿Podría hablar con Eric Gunderson? Soy Hope Mace. ¿Sí? Pásamela. Hope. ¿Sabes que te dije que tendría que echarle imaginación? Lo sé y estoy muerto de miedo. Adriana y tú estaríais libres el sábado? Se va a Los Ángeles a la prueba de su vestido, pero yo podría hacerte un hueco. Suficiente. Tú eres el que más lo necesita. Te mandaré los detalles. La próxima clase será un pelín diferente. Qué ganas. De Smoking. Debo reconocer que me impresiona hasta qué punto sigues las instrucciones. Dijiste atuendo formal y yo no hago nada a medias. No quiero que te fijes en los novios. ¿No se trata de eso? Pues no. Fíjate en las caras de todos los que miran. La dama de honor, los padres de la novia. El padrino se ha pasado con el champán, así que pasa de él. Pura alegría. En todas las caras. Están todos aquí para celebrar el inicio de este viaje. A nadie le importa si bailan bien. La vida no es todo apariencias, Eric. Eso es lo malo, que cuando vives tu vida cara al público sí que lo es. Olvídate de eso. Eso es lo que importa. El amor. Rodeados y llenos de él, en su interior. Si nos centramos en el amor verdadero, todo lo demás va encajando. Bueno, si has terminado la tarta, es hora de clase. ¿No es esta la clase? Pues creo que la he clavado. Ojalá mi trabajo fuera comer tarta, pero me pagas por enseñarte a bailar y me lo tomo muy en serio. No solo estoy comiendo, estoy informándome. Me fijo en las flores para mi boda, sin quererme abocargo de esa tarea. ¿No tienes una organizadora? Sí, pero me ha caído lo de las flores, como si yo supiera algo de flores. Y la organizadora insiste en que todo en la boda tiene un sentido. ¿Qué sentido? No estoy seguro, pero me parece que es... Mira qué caro soy. Si contratas una buena floristería, te dan opciones según tus preferencias personales. ¿Mis preferencias personales? Centros de mesa de menos de dos metros. Conozco a la persona perfecta, junto al estudio te llevaré la próxima vez que vayas a clase. Eso no forma parte de tu trabajo. Me gusta ayudar, y parece que esto te viene un pelín grande. Me viene más que grande. Bueno, problema resuelto. Deja de hablar y a bailar. Vale. Está buenísimo. Mírame a los ojos. Olvídate de los pasos. Primero tienes que sentirte cómodo en la pista. Evito las pistas de baile todo lo posible. Las pistas y los incendios forestales son catástrofes para mí. ¿Qué pasó en aquel cotillón para que te afectara tanto? Paige Jeffries. Era la chica más guapa de la Academia Parkwell. Y yo estaba bailando con ella en el escenario y quise impresionarla con un paso especial, pero nos caímos por el borde. Oh, no. Yo me torcí el tobillo. Ella se rompió la nariz delante de todos. Fue humillante. Sobre todo para mi familia. Su padre era un gran cliente. Era. Es la palabra. No hay escenario en un salón de baile, así que las posibilidades de caerse son escasas. ¿No me conoces? Los tenías que haber visto cuando acudieron a mí. Eran dos patos mareados. ¿Y Adriana y yo vamos a hacer el mismo baile que ellos? Marta Graham decía que con la danza nuestros cuerpos expresan lo que las palabras no pueden. Así que, al bailar contamos una historia y yo voy a crear una preciosa para vosotros dos. ¿Puedes hacerlo solo con vernos juntos? Llevo haciendo esto mucho tiempo. ¿Bailar? Sí. Desde los dos años. Pero la creación de la danza es lo que de verdad me inspira. Así que, la coreografía es... Era mi camino. Y ahora soy profesora. ¿Siempre has hecho bodas? La coreografía de bodas es trabajo. Antes de eso, hacía musicales por toda la región. Además de las grandes producciones. ¿Y por qué ya no lo haces? Tienes mucho talento. Yo pagaría por ver bailar a esos dos. Pues, mi agenda está bastante llena con un tal Eric Ganderson. Intentaré aprender rápido para que vuelvas a los trabajos divertidos. Porque esto se te da muy bien. Bueno, creo que vas a ver alguna mejora. Casi conseguí que se sintiera cómodo en la pista este fin de semana. Pero estarás ahí el día de la boda, ¿verdad? Si vosotros queréis... Queremos. Haced como si no estuviéramos aquí. Este caballero es del Times para el reportaje sobre la boda. Solo va a hacer unas fotos. Seguid con lo que estabais haciendo. Bueno, recordad lo que os he dicho de la gente mirando. Vale. Mira los ojos a tu pareja y bloquea todo lo demás. Eso es. Bloqueadnos. Intente sacarlos en poses elegantes, como si fuera un adelanto del gran día. No hemos llegado a las poses elegantes. Seguimos trabajando las bases, así que... Barbilla arriba, brazos fuertes y... Derecha y... Atrás. Querido, Adriana no está en cuarentena. ¿Puedes cogerla más cerca? No estaba mejorando. Ha mejorado un montón. ¿Va a estar preparado? No tenemos mucho tiempo. Estará preparado. Sabemos lo importante que es. Podemos hacerlo. Sacad las fotos y dejadnos terminar, ¿vale? ¿Por qué no hacemos el final? Oh, eso sería una foto preciosa. Perdón. No se preocupen. Acabamos de empezar. Dios mío. Cuéntame algún cotilleo de Eric Ganderson, ahora que ya le conoces mejor. Ya sabes que a Sofía no le gusta que hable mucho de los clientes. No te pido su número de la Seguridad Social, solo quiero saber si sigue siendo un cerdo engreído. No es para nada como me esperaba. La verdad es que Adriana y él me gustan. No me digas. ¿Cómo va el espectáculo? No te lo vas a creer. Voy a sustituir a la protagonista en julio cuando se vaya de vacaciones. Eso es increíble, Cass. ¿Enviaste el currículum? No niego que la coreografía siempre ha sido mi disciplina favorita, pero estoy en otra cosa y no tendría mucho sentido que ahora me fuera a Londres. Pero es Londres. ¿Y qué? Vale. Le he dicho a Gavin que prepare los números para presentarlos al consejo como nuestra primera decisión al mando. Esto te encanta. Pues sí, es para lo que he estado trabajando desde la universidad. Sí, lo sé. Pero yo siento que no hacemos nada importante. Transformamos carteras financieras. Nuestros clientes no opinarían igual. Le damos a la gente seguridad financiera. Y eso me encanta, pero me gustaría formar parte de algo que haga pensar a la gente, algo que sea realmente transformador. Una buena noticia financiera es transformadora. Para mí también. ¿Pero eres feliz? Soy feliz. Todo va según el plan. El negocio es nuestro. La boda será perfecta. Tenemos lo que queremos. Sí. Es verdad. Hope, qué bien que estés aquí. Quiero repasar las nóminas para que cuando te hagas cargo nadie se quede sin cobrar. Claro. ¿Cómo va lo del crédito? Esperando noticias. Genial. Porque hoy he recibido una llamada de otra persona interesada en el estudio. Pero le diré que no. No, no hagas eso. ¿Y si no me lo aprueban? ¿Te están entrando dudas, Hope? No me importaría, pero necesito saberlo pronto. No, es que no quiero que pierdas la oportunidad si no me dan el crédito. Solo eso. ¿Puedes decirles que esperen un poco? Sí. Unos días, supongo. Gracias por venir. Sé que no está en el plan oficial de clases de baile. Bueno, tiene que ver con la boda. Vamos a la floristería porque mañana empiezo a enseñarte los pasos. No, eso es una gran noticia. Echa un vistazo al libro. Dime lo que te gusta y ellos te lo hacen a tu medida. Oh, hay un gato en la floristería. Es Lulu. Es la mascota de la tienda. Échame un cable, Lulu. ¿Iris o lirios? Lo sé, yo tampoco tengo ni idea. ¿Ves tus brazos? ¿Cómo las sujetas, vacunándolas suavemente con mucho afecto? Así es como debes sujetar a tu pareja de baile, a tu novia. No piensas en cómo te sientes o dónde debes poner tus brazos. Solo los pones. A veces viene bien no pensar. ¿Y cómo es que conoces a la dueña y su gata también? La contraté para mi boda. ¿Estás casada? Iba a casarme hace un año, pero lo suspendí unas semanas antes. Me imagino que sería duro sentirte incomprendida por tu pareja. Todo giraba sobre lo mismo. Tenía tanto miedo de meter la pata que tampoco quería que yo la metiera. ¿Y lo hiciste? ¿Meter mucho la pata? Intenté no meterla. Hay un puesto de ayudante de coreografía en Londres. Podría enviar mi currículum y someterme otra vez a un posible rechazo. O podría comprometerme a comprar el estudio, que es una buena opción. Un profesor en la universidad decía que la vida es una apuesta. Así que apuesta fuerte. Nos hizo escribir nuestra biografía. ¿Qué querrías que dijera tu contraportada? Supongo que me gustaría que dijera que era valiente y no se arrepentía de nada. Oh, y que nunca envejeció. Bueno, es tu decisión. Ojalá fuera tan fácil. Esta es la historia de Hope Mace. Pudo ir a Londres, tomar el té en el Ritz todos los días, visitar la National Gallery en sus días libres, pero... Oh, nunca lo sabrá. ¿Por qué no envió el currículum? Podría decirse que estamos en el mismo barco. ¿Y eso? Carlos tiene una nueva obra, va de unos veteranos que vuelven de la guerra y quiere que yo sea el productor, no solo que la financie. Y es increíble, pero... Con el negocio es... Esta es la historia de Eric Ganderson. Podía haber producido una obra maestra, cambiando vidas en su sexta temporada en Broadway y acuñando más dinero que la fábrica de la moneda, pero... Paso. Ah, vale. ¿Qué me dices? Tú envías tu currículum y yo hablo con Carlos a ver si puedo hacerlo todo. ¿El té del Ritz está tan bueno? Solo hay una forma de saberlo. Haz contando currículum y... Allá va. Cuatro y... Abajo y... Muy bien. Cámbiate de zapatos. Creo que voy progresando, ¿verdad? Vas progresando mucho. ¿Hola? Hope, soy Vanessa Curson. Hola, Vanessa. Oye, estuve repasando tu currículum anoche. Hiciste la coreografía de magia prestada para la Connecticut Playhouse. Era una gran obra. ¿La viste? Nunca entendí por qué no llegó a Broadway. Oye, me encantaría que me preparases una audición. ¿De verdad? Sí, de verdad. Te mando la música y todos los detalles. Sería genial. Gracias. Me ha pedido que prepare una audición. Y tú casi no le envías el currículum. Bueno. ¿Cómo te sientes? Echa un lío. Me encanta la idea de contar una historia sin palabras. Es emocionante. ¿Pero? Hubo un trabajo, hace como un año, de coreógrafa, de una gira de danza con los mejores bailarines del negocio. El puesto era mío. Estaba convencida. Y de repente, no me lo dieron. Y me harté de oír cuánto talento tenía, pero que había cien razones para no escogerme. Y entonces surgió la oportunidad de comprar el estudio. Eso lo entiendo, pero ¿esto no te parece como una segunda oportunidad? Me siento con un pie a cada lado de la valla. Sé lo que es eso. Estudié teatro y finanzas. Un doble grado. Tal vez fuera demasiado, pero uno era por mí y otro por mi padre. ¿Ganaron las finanzas? Digamos que sí. Pero cuando leí la primera obra de Carlos, supe que tenía que participar en ella. Y era un reto bastante grande para ser mi primera vez. Carlos volará alto. Y quiere que yo vuele con él. ¿Y cuál es el problema? Adriana está cada día más emocionada con el negocio. Y cuanto más nos metemos en ello, más conflicto. Quiero hacer muchas cosas y ninguna está en esa oficina. Creo que tienes que escoger qué lado de la valla prefieres. ¿Y qué tipo? Cuando dijiste que tenías el sitio perfecto para convertirme en un bailarín, pensé más... en una discoteca o algo así. Te equivocabas. No sé qué pinta Central Park en esto. Ya verás. Vamos. Quítate los zapatos y súbete los pantalones. ¿Vamos a meternos ahí? A ver. Primero una boda de desconocidos, luego un gato en una floristería y ahora el estanque. ¿Eres como el señor Miyagi? No lo subestimes. El señor Miyagi llevó a Karate Kid a una gran victoria. Es hora de olvidar las apariencias y ya debes de estar harto de esos zapatos tan elegantes. ¿Sabes? A mí me enseñaron que las reglas están para obedecerlas. ¿Qué reglas? Yo no veo ningún cartel que prohíba meterse en el estanque. Algunas reglas se sobreentienden. Tarde o temprano aprenderás que es mejor no discutir conmigo. Ah, no. Eso ya lo sé. Adentro, Ganderson. Bueno. Fíjate en el agua. Siempre viene y va. Es imposible que esté rígida. Es decir, lo opuesto a ti. Tienes que aprender a ser como el agua. Lo único que consigues nadando contra corriente es cansarte los brazos. Como el agua. Viene y va. Viene y va. ¿Quieres probar los primeros pasos? Sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perdón. Haces que esto sea muy divertido. Es porque no hay presión. Puede ser tú mismo. Bueno, ya estamos listos para que Adriana vuelva. Muy bien. Sí. No hay presión. No hay presión. Siento mucho llegar tarde. Ha llegado el vestido, luego no encontraba taxi. Menudo día. Da igual, estábamos ensayando el principio. ¿Has visto el vídeo que te envié? Sí, visto y memorizado. Este vestido es enorme. Más que los bocetos que me enseñó el diseñador, no podré bailar con él. Habrá que hacer una prueba. ¿Quieres que te vea con él? No. Le echamos y le damos unas vueltas por el estudio. Buena idea. No conviene que la primera vez que bailas con él sea el día de tu boda. No sé si acaba de convencerme, así que si no puedo bailar con él, habrá que buscar otro. Parezco una nube de azúcar gigante, ¿verdad? Te juro que lo escogí por mi madre. Dice que será muy fotogénico. Creo que eres la novia más guapa que he visto en mi vida. De verdad. Date la vuelta. Usaremos este pliegue para sujetarte la falda mientras bailas. Bien. Prueba los primeros pasos. No creo que nos dé problemas. Todo tiene que ser perfecto. Hasta los servilleteros, que nos los traen desde Francia. ¿No tenemos servilleteros lo bastante buenos aquí? Es una cuestión de óptica. Cómo nos perciben es como perciben el negocio. Va entrelazado. Mientras seas feliz, es lo importante. Ojalá tuviera más tiempo para disfrutarlo, pero... ¿Cómo ves a Eric? Bien. Bueno, esto no le resulta fácil, así que está un poco frustrado, pero... No, no el baile, digo en general. Estamos consiguiendo lo que siempre hemos hablado y nuestras reacciones son muy diferentes. Bueno, dicen que los opuestos se atraen. También dicen que nada une más que compartir y siento que ya no hay tanto que compartir. A veces, cuando la vida se vuelve muy estresante, nos distanciamos, pero en cuanto la cosa se calma, volvemos a la rutina con facilidad. Sí, puede que sea eso. El momento. ¿Seguro que no parezco una tarta gigante? No, estás deslumbrante. Una orquesta de diez, una orquesta de veinte... ¿Qué más dará? Nada. Yo quiero un grupo. Contrata un grupo. A los clientes nuevos podría gustarles algo un poco más fresco. Vale, buscaré uno. Parece la única forma de conseguir lo que queremos para la boda. Lo sé, parece un caballo desbocado. Todo va tan deprisa. Dos semanas más y todo se calmará. Claro que sí. Pero me gusta esto. Estar en plena calle en mitad del día. Podemos hacer más reuniones fuera de la oficina en vez de que todos vengan a nosotros. No pasa nada. Quería hablarte de una cosa. Yo también tengo una pregunta para ti. Tú primero. ¿Te arrepientes de quedarte con la empresa? No, no me arrepiento. No es eso. Es decir, quiero que tengas mucho éxito. ¿Qué te parecería si produzco una obra? ¿Cómo lo convaginarías? No lo sé. Lo haría a la vez. No veo cómo. El negocio lleva tiempo. Y ser productor también. ¿Y si consigo hacerlo? Sé que adoras el negocio. Y me encanta verte crecer y tomar las riendas de la empresa. Pero siento que quiero más. Más que una sociedad de inversión de gran éxito, es la gallina de los huevos de oro. ¿Nos metemos? ¿En el estanque? ¿Vestidos? Sí. ¿Por qué no? Porque es una locura. Y puede que hasta ilegal. Y la gente nos vería. No te preocupes. Venga, será divertido. A mí no me parece divertido. Vamos a trabajar. Podemos ir al italiano que tanto nos gusta. Es rápido y solo tengo una hora antes de la clase. Perfecto. ¿Cómo va el baile? Pues poco a poco. Como todo. Las cosas acaban definitivamente. ¿Qué pasa con el préstamo? Pronto me dirán si lo aprueban. No pareces muy entusiasmada. ¿Tienes dudas con la compra del estudio? Si lo compro, no tendré tiempo para nada más. Es un enorme compromiso. Definitivo. Estoy renunciando a mis sueños muy pronto. Creo que tu sueño ha cambiado una temporada. Pero ahora parece que vuelve a cambiar. Cosas que pasan, ¿sabes? Ya. ¿Y si me lanzo de cabeza y no sale bien? Cuando pasó lo de Peter, te cuidaste y te alejaste. Y no lo hiciste por miedo, sino por fuerza. ¿Y si me alejo de esto, entonces será por miedo? Cuida de ti misma otra vez. Acabe como cabe esto. Ha sido increíble. ¿Tú crees? Es mejor cuando mi pareja no es imaginaria, pero... Pero tú le das mil vueltas. Me gusta volver a hacer esto. Te iluminas cuando bailas así. Supongo que pasa cuando uno ama lo que hace. No puedo creer que hayas ganado. Tengo que salir más a entrenar. Juegas seis días a la semana desde que te jubilaste. Si estamos ocupados, no os damos la lata a Adriana y a ti. Por favor. Sé que sigues de cerca los resultados diarios. Solo porque lo que me interesa es no interferir. Lo estáis haciendo de maravilla, los dos. Aunque aprendisteis de los mejores. Eh, ese serás tú pronto. Me gusta cómo va encajando a tu vida. Papá, ¿cuándo decidiste que querías trabajar en Wall Street? Creo que nunca llegué a decidirlo. Mi padre decía que en esta familia trabaja todo el mundo. Así que lo hice. Sin dinero, sin herencias. Por eso tú tampoco has recibido nada. Venga. Me pagaste una educación de primera. Lo pagaste con tu esfuerzo. Trabajas desde que tenías 15 años. Esta empresa es tu herencia en vida. ¿Y si hubieras querido hacer otra cosa? No había nada más. Mi padre me hizo un regalo. Esta empresa. Sí, todos tenemos hobbies. Me gusta jugar al golf. Pero no voy a meterme en el circuito profesional. Señor. El circuito señor. No, no. Este es nuestro lugar en el mundo, Eric. Nuestra contribución. Te he pasado mi legado como mi padre me lo pasó a mí. Es un honor. Siéntete orgulloso y cuídalo mucho. ¿Eh? Chin chin. Chin chin. Arriba. Eso. ¿Quieres probar? Sí. Así. Precioso. Tu trabajo ilumina la sala. Es lo que siempre he querido hacer. Lo entiendo. Y por duro que me resulte colgar las zapatillas, es evidente. Estoy preparada. Cuando es la hora de cambiarlo, ves claro. Sé que estás esperando noticias del banco, pero la otra oferta... Me presionan para que les conteste. Necesito tu respuesta el viernes. Llamaré a ver qué me dicen. Gracias. Y aquí será donde se celebrará el cóctel. Un cuarteto de cuerda, bandejas con aperitivos y tres barras bien provistas en todo el perímetro. Es perfecto. Os prometí una boda para la historia y pienso cumplir. Bueno, sigamos. Que falta poco más de una semana para el gran día. Bien. Ampliarán la pista de baile para dar cabida a más invitados. La mesa principal estará ahí y habrá mesas de doce por el resto de la sala. Y ahí es donde tocará la orquesta. El grupo. Perdón, Mir. Va a tocar un grupo, no una orquesta. ¿Lo has escogido ya? He visto algunos vídeos por internet, pero casi todos están ocupados ese día. Vamos a llegar por los pelos. Yo conozco uno genial. Solo tocan en bodas para mí como favor. Pasaos los dos por la mañana, cuando estén montando. Yo no estaré aún ahí, pero les pediré un pequeño ensayo. Yo no puedo. Salen los resultados trimestrales, pero puedes escoger, Sili. Y me fío de tu gusto musical. Vale, me pasaré después de clase de baile. Maravilloso. Seguimos. Tenemos que escoger manteles. Tengo siete tonos de azul para que escojáis. ¿Siete tonos de azul? ¿Conoces siete tonos de azul? Más o menos. Precioso. Genial. Bien. Ya vale por hoy. Luego terminamos. Muchísimas gracias. No doy con el final. No sé qué hacer. Que acaben juntos o... ¿Quieres que la gente sonría o llore al final? ¿Consiguen lo que quieren o no? La gente debería conseguir lo que quiere, pero la realidad no siempre es así. Pero este mundo es tu creación. ¿Cómo quieres que acabe esta historia? Déjame pensarlo y te lo diré. Bueno, ya vale de mí. A trabajar. ¿Te importa que demos la clase fuera? ¿Dónde? He pensado que no vendría mal un ensayo general. Creía que era yo la que cambiaba las clases. Ya está. Es un sitio increíble para casarse. Va a ser precioso. Van a tocar un par de canciones para nosotros. Para... ...mí. Tendrás que acostumbrarte a esta pista de baile. Por eso me he traído este horror de zapatos. A ver si recuerdas los pasos. Espero que sean buenos. Piensa solo en ti, no en las apariencias. Mírame a los ojos y disfruta. ¡Vamos! 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 ¿Por qué es tan fácil contigo y cuando viene Adriana? Lo hago fatal. Como te decía, no hay presión. Ya. Será eso. ¡Vamos! 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 Es papá. Ahora vuelvo. Vale. Dos personas que sienten una atracción inexplicable e imposible. El arte imita la vida. ¿De qué estás hablando? Creo que te gusta. Eric Ganderson. Sí, me gusta. ¿Cuánto? Más que las arañas, menos que la pizza. Es mi amigo. Y ella también. Y se casan en poco más de una semana, así que olvídate de esa fantasía romántica, porque no existe. Vale, si tú lo dices. Es muy bueno. Es para Vanessa Coulson. ¿Es lo bastante especial? Creo que sí. No debes pensar así, nada de dudas. Cuando uno se entrega a una pasión, surge la magia. Hola. Sí, soy Hope. Ah, qué bien. Gracias. Han aprobado el crédito. Oh, tendrás que tomar una decisión. ¿Rebajaría los costes de la operación? Son las cinco. Tenemos que irnos. Clase de baile y degustación de tartas. Había olvidado lo de las tartas. Así tendremos la boda que deseamos, tomando estas decisiones juntos. Yo escogí el grupo, las flores... Lo sé y lo siento. He reservado para cenar con Eleanor Green. Puede que deje a la sociedad. ¿Puede que la deje o la va a dejar? No lo sé, pero es una de las clientas de mi padre y quiero tenerla contenta. Tú harías lo mismo. Pero no quiero dejarte colgado. Siento el olvido. Haz lo que sea más importante para ti. Tengo que hablar con Eleanor. Por favor, entiéndelo. Claro. ¿Y Adriana no viene contigo? No va a venir. Aún no hemos hecho un ensayo con los dos y el tiempo se acaba. Lo sé. Y siento que hayas tenido que cambiar tu horario para atendernos por la tarde. Da igual. Podemos ensayar tú y yo, o si no te apetece, lo dejamos por hoy. Mejor vamos a dejarlo. ¿Tienes hambre? Mucho, la verdad. Bien. Conozco un sitio genial. La New Yorker y la princesa Lily. Sin duda alguna, es la primera vez que tomo siete tipos distintos de tarta para cenar. No para mí. Me gusta esta y esa. Esa no. Adriana odia el coco. Sin duda la de dulce de leche. ¿Cómo voy a escoger una? Te dejan probarlas todas. Cada capa es de distinto sabor. ¿Estás segura? Lo sé por experiencia personal. Vaya. Sí que llegaste lejos en tus planes de boda, ¿eh? Y aprendí mucho por el camino. Por ejemplo, que las fianzas no se devuelven y que no hay otra ocasión para ponerse un vestido de boda. Sí, no lo creo. ¿Se supone que esto es divertido? ¿Organizar una boda? Eso dicen. ¿Y qué te hizo cambiar de idea? ¿Hubo un incidente final o algo? Nada en particular, pero siempre he dicho que quiero casarme solo una vez y me lo tomo muy en serio. Yo también. Según avanzaba en la organización de la boda, entendí que sería mi única vez. Y por supuesto no lo fue. Ya lo he asumido, pero es duro cuando estás en ello. Y había cosas buenas en la relación, pero eran las menos. ¿Alguna vez te has arrepentido? Ni una vez. Bueno, le dije a mi padre que le devolvería la fianza del banquete y de eso me arrepiento un peligro. Veamos el otro final. Tal vez deberían acabar juntos. Eso creo yo. Dale a la pareja lo que quieren. Deberíamos tener esa suerte, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, ya le habéis oído. Haremos ese final. Gracias. Gracias. Bueno, tengo los papeles del crédito y tengo que decidirlo ya. Si vuelvo a ser coreógrafa a tope, entonces lo haré. Eso significa renunciar al plan B. No puedo hacer las dos cosas. Hazlo, Hope. Esto es lo que te gusta. Tienes mucha suerte de saber lo que quieres. No mucha gente tiene esa claridad. Y puede que te salga una escalera de color. Oh, ¿sigues aquí? ¿Les has dicho a los padres que el vestuario llega la semana que viene? Sí, genial. ¿Podemos hablar? Sí, sí, claro. No compras el estudio. ¿Cómo lo sabes? Lo sé desde el principio. Esperaba que te dieses cuenta. Ahora que vuelvo a la coreografía... Es la decisión acertada. Aceptaré la otra oferta. Y les diré que incluye a una profesora maravillosa hasta que le llegue su gran oportunidad, que llegará. Puede que sea esta semana o el año que viene. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, Sofía. Ha sido un placer, Hope. Estoy deseando verte triunfar. ¡Erik! Hola. ¿Teníamos clase hoy? No. Yo iba a dejarte esto... cuando sabía que no estabas. Hope, has sido una auténtica inspiración, Eric. Solo quería desearte suerte para mañana. Es todo un detalle. Gracias. ¿Estás nerviosa? Fluctúo entre la duda y un creciente pánico, así que... No. ¿Va a ir alguien contigo? Voy sola. ¿Quieres algo de apoyo moral? ¿No tienes que ir a la oficina? Puedo ir más tarde. Ventajas de ser jefe. De acuerdo. Me gusta que vengas. Vale. La música, ¿dónde está mi música? La tiene Vanessa. ¿Te acuerdas? ¿Te la envió ella? Ya. ¿Otra copia del currículum? Sí. ¿Y muchos nervios? Sí. Relájate. ¿Estás lista? Sería tonta si no te coge. Perdona, Hope. Antes de empezar, necesito saber tu disponibilidad. Tendríamos que salir el viernes. Si no te va bien, dímelo. Me va bien. Me va muy bien. Genial. Pues vamos a empezar. Tendríamos que salir. Tendríamos que salir. Un trabajo precioso, Hope. Gracias. Gracias. Me quedan dos piedras aún por ver, pero te diré algo esta noche, seguro. Gracias por la oportunidad. Ha sido increíble. Y tan increíble. No quiero volver a la oficina. Ni yo volver al estudio. ¿Vamos a pasear? ¿Al parque? Tengo una idea mejor. Dios, ojalá pudiera hacer esto todos los días. Pasear por el puente de Brooklyn. Sí. A veces tienes buenas ideas. A veces, ¿eh? ¿Sabes? Al principio odiaba las clases de baile. No. En serio. Quizá porque al salir tanto de la oficina, empecé a cogerle el gusto. Te dije que haría de ti un bailarín. Oh, tampoco te pases. Sabes, todo esto me ha hecho ver el mundo de otra forma. Es decir, he bailado en un estanque en Central Park. Has bailado bien en un estanque de Central Park. Ah, bueno. ¿Y qué opina Adriana de este nuevo Eric? Creo que Adriana y yo no vamos por la misma página. Empezamos a salir con 20 años y desde entonces no hemos parado. Esperaba que al llegar a este punto sería distinto. Pensaba que estaría emocionado y no lo estoy. Estáis muy liados y a veces, cuando la vida es muy estresante, cuesta ver la luz, pero la luz vuelve. ¿A ti no te pasó con tu prometido? Bueno, es distinto. No éramos tal para cual. ¿Y no tendrá algo que ver con la obra? ¿Qué quieres decir? Es por tu tono de voz cuando hablas de ello. ¿Ah, sí? ¿Y cómo suena? Suena a pasión. ¿Sabes? Quizá tengas una escalera de color. Mira la masa de rendimiento. ¿Ves? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Podemos hablar? Luego continuamos. Gracias, Gabin. ¿Estás bien? Tengo que hablar contigo. Muy bien. He estado pensando mucho en la empresa. No quieres seguir con esto. Lo sabía. Nuestros clientes merecen más. Y tú mereces un socio mejor. Alguien que le ponga tanto corazón como tú o más. Tú y yo sabemos que Gabin es... mucho más apropiado para esto que yo. ¿Dí algo? Quiero que seas feliz. Ya lo sé. Y sé que esto es duro de asimilar. ¿Has pensado qué vas a hacer? Para empezar, producir esa obra. Una de las inversiones más arriesgadas que hay. Esta vez no. Deberías leerla. Merece la pena. No tengo tiempo para leer, Eric. Tengo una empresa que dirigir. ¿Qué van a pensar los clientes? ¿Qué opina tu padre de esto? No se lo he dicho todavía. Quería hablar contigo primero. Venga. Las cosas no serán tan distintas. No sé cómo puedes decir eso, Eric. Lo cambia todo. Nada. ¡Guau! Hoy te veo a tope. Hay que seguir adelante. Me dijo que tomaría la decisión anoche y no he sabido nada de ella. No le des importancia. Dijo que te llamaría sí o sí, así que si no ha llamado, ya llamará. Pero, ¿por qué no me pediste que fuera a apoyarte? Eric se ofreció y acepté. Vale, no voy a decir ni una palabra. Mejor, porque se va a casar. Pero yo creo que... Sabía que no te callarías. Es que creo que es la primera vez desde lo de Peter que se te ve contenta. Mira, no sé qué voy a hacer con mi vida, ni personal ni profesional, pero por primera vez no me importa. Te toca. Hola, papá. Siento llegar tarde. El señor Lewis tenía dudas sobre los cambios en su cartera. Ja, hay cosas que no cambian. Sigues leyendo prensa bursátil, ¿eh? Aprendiendo trucos nuevos y otras tonterías. Tienes la información en internet, ¿sabes? Me gusta el tacto del papel en las manos. Sentir la tinta en los dedos. Dime, ¿qué es tan importante como para dejar los últimos nueve hoyos? ¿Podemos hablar en privado? En mi despacho. Sí. Se trata de la empresa. Creo que no soy el indicado. Adriana, por supuesto, pero yo... No te dejaría la empresa si no creyera que puedes dirigirla. Puedo dirigirla, pero lo malo es que... No quiero. Mira, esto es nuevo y es mucha responsabilidad. Entiendo que estés intimidado. No me intimida. ¿Y entonces cuál es el problema? No es lo que quiero hacer en la vida. ¿Cómo lo sabes si acabas de empezar? No me hace feliz. Porque es trabajo. Nadie es feliz en su trabajo cada minuto del día. Lo entiendo, papá, pero ha surgido una oportunidad. Un camino más creativo que me gustaría probar. Eric, hemos asegurado a nuestros clientes que Ganderson y Grimes seguiría siendo Ganderson y Grimes. ¿Y ahora a los dos meses quieres dejarlo? Sé que me comprometí. Contigo, con Adriana, con los clientes. ¿Y Adriana qué dice? Ella quiere que sea feliz. Acabas de empezar en la empresa. Necesitas más tiempo para darle a los clientes la oportunidad de adaptarse a todos estos cambios. Es nuestro legado, lleves tú el timón o no. Y tenemos que gestionarlo con cuidado. De acuerdo. ¿Y si le doy un año más? Bien. Un año suavizará la transición. ¿Nunca se sabe? Puede que cambies de idea. ¿Quién sabe? Ya me queda poco. Pronto tu vida serán unas eternas vacaciones. Te queda poco. Hola. Hola, Vanessa. Dije una cosa, ¿tienes el pasaporte en regla? Ajá. Tengo el pasaporte en regla. ¿Entonces vienes a Londres? ¡Sí! Me apunto. Lo estoy deseando y muchas gracias por creer en mí. De nada. Bueno, hasta el viernes. Adiós. Te contrata. ¡Me voy a Londres! ¿Al viernes? Solo te quedan tres días. Más vale que hagas las maletas. Enhorabuena. Gracias. Adriana vendrá enseguida. ¿Eso se considera ropa informal en la pista de baile? No. Es que me marcho. Sofía os dará las dos últimas clases. Solo quería despedirme. ¿Te contratan? Me contratan. Seis meses en Londres. Enhorabuena. Me alegro mucho por ti. Has trabajado, te la has jugado y lo has conseguido. Sí, vamos a hacerlo. Bueno, puede que yo no. Todavía no. Le he dicho a Carlos que no puedo. Tengo un compromiso con la empresa. Puede ser demasiado cambio para los clientes si me voy. Lo siento. Sé lo que significa para ti. No es el fin. Más adelante. Pronto, espero. Sí. Te mereces lo mejor. Espero que lo sepas. Tú también. Y me alegro mucho por ti. Bueno, os dejo en manos de Sofía para la boda. Sí. Ya solo faltan un par de días. Siento perdérmelo. Da igual. Van cuatro fotógrafos. Seguro que grabarán hasta el último ángulo. Estoy deseando verlo. Gracias, Hope. Por todo. Ha sido todo un placer. Supongo que esto es la despedida. Sí, sí, es la despedida. Gracias. Adiós. Vale, adiós. ¿Cuántas bufandas? ¿Para Londres? Cien. Siempre llevan bufanda en las pelis. Estoy súper contenta por ti. ¿Cómo te sientes? Tan agitada que no tengo tiempo ni para estar nerviosa. ¿A qué hora sale tu vuelo? ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto? A las once de la noche, pero me van a acompañar mis padres. Estarán súper orgullosos de ti. ¿Qué tal la despedida de Eric? Fue bien. No le dije todo lo que quería, pero... ¿Qué quieres decir? Su empresa. Quería gritarle, pero ¿qué haces? Tú no quieres eso. Quería animarle como él me ha animado a mí. Pero se casa en unos días. Es cosa suya. Sí. Y yo viviré una nueva aventura. Exacto. Y será el primero de muchos espectáculos, Hope. Vas a triunfar. ¿Quién sabe lo que nos deparará a la vida? Y un, dos, tres, 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 giro, giro, giro y... Bueno, vale, vamos a parar, vamos a parar. Sois jóvenes, estáis enamorados, a punto de comprometeros de por vida el sábado y no os habéis mirado a los ojos ni una sola vez. Me sé los pasos, los entiendo, pero esto no funciona. ¿Qué tal si no lo hacemos? ¿Lo dices ahora? ¿Salen en el Times fotos del ensayo anunciando un superbaile y quieres cancelarlo? A lo mejor no estamos hechos para bailar juntos, no somos bailarines. Lo dije hace tiempo. Bueno, no nos precipitemos. Una boda pone a prueba la paciencia. ¿Qué tal si lo dejamos por hoy y volvemos mañana para la última clase? Vale. Vale. Has llegado. Vengo directa del aeropuerto. Seguro que quieres empezar enseguida. Gracias otra vez, Vanessa. Dejarás de darme las gracias cuando veas cuánto trabajo tenemos y en qué poco tiempo. Estoy preparada. Eso ya lo sé. Déjame ayudarte. Gracias. Bienvenida al Teatro Alexander Poe. Bienvenida al Teatro Alexander Poe. ¿Nos dejas un minuto? Sí, claro. Gracias. 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 ¿Por qué no cuadra? No somos el uno para el otro. No hablamos el mismo idioma. No queremos las mismas cosas. ¿Y por qué nos casamos? No lo sé. Eres la persona más importante del planeta para mí, pero qué alivio. Se nos ha ido de las manos. Yo no quería decirme a mí misma ni a ti que era un gran error. No quería decepcionar a nadie. Yo tampoco. Pues... No nos casemos. ¿Te quedas en la empresa? No quiero hacer nada que dañe la empresa. No quiero hacer nada que dañe a la empresa. Sé que es tu sueño. Te mereces ser feliz. En el trabajo, en la vida, en el amor. No quiero hacer nada que dañe la empresa. Tú también. Creo que... Tengo la solución para que los dos tengamos lo que queremos. Te escucho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres y cuatro. Muy bonito, chicos. Gracias. Bueno, ya vale por hoy. Descansad bien que retomamos mañana a las nueve en punto. Buen trabajo, Ho. Me encanta lo que has aportado a la obertura. Gracias. Hasta mañana. Vale. Disculpe. Mi nombre no está en la lista, pero... Eric. ¿Qué haces en Londres? Ojear un poco. Me han dicho que este sitio está bien, pero... Necesitáis mejor seguridad. Aquí puede entrar cualquiera. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? La nueva inversión creativa de Gunderson y Grimes. La dirijo yo, mientras Adriana y Gavin llevan la asesoría financiera. Es increíble. ¿Dónde está Adriana? ¿No deberíais estar de luna de miel? Es que ha pasado una cosa. Yo creí que hacía todo lo que debía hacer. Casarme con la chica adecuada, seguir los pasos de mi padre... ¿No os habéis casado? No. Nos dimos cuenta que no cuadraba. Llevábamos un tiempo autoengañándonos. Y... Aquí estoy. Aparte de ojear, vamos a preparar la obra de Carlos en el West End. Estaré yendo y viniendo un montón. Y luego Broadway en seis meses. Es más o menos cuando vuelvo yo. Vaya, qué coincidencia. Tiene gracia. Un día pisé una pista de baile, cosa que ya sabes que odio. Y todo cambió. De repente me apetecía bailar. No es verdad. Está bien. A lo mejor era solo por tenerte en mis brazos. Pero además, encontré la inspiración que necesitaba observándote a ti. Y quería agradecértelo. Bajo todas las capas de obligaciones y responsabilidades me conocí a mí mismo. Y ahora sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? A ti. Baila conmigo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.